Mi nombre es Tatiana Férez Villamizar, soy coordinadora de la Casa del Consumidor de Engativá, ubicada en el tercer piso de la Alcaldía Local. En el día de hoy, 15 de marzo, conmemoramos el Día Mundial del Consumidor y aprovechamos esta oportunidad para hacer una invitación extensiva a toda la localidad de Engativá para que acudan a la prestación de servicios que brindamos aquí en la Casa del Consumidor de Engativá. Prestamos servicios en temas de efectividad de garantías, cumplimientos contractuales, temas de publicidad engañosa, inconvenientes que se tengan con EPS, fallas en la prestación de servicios de comunicaciones, temas que se tengan o fallas en la prestación de servicios. La comunidad siempre viene a exponernos casos o viene a mostrar su vulneración en cuanto a EPS que no autorizan procedimientos médicos, niegan la prestación del servicio, demoras en la autorización de medicamentos o de citas médicas, temas de garantías, efectividad de garantías de productos o servicios, inconvenientes con empresas de servicios públicos domiciliarios. Estamos en horario de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde en jornada continua. Aprovechar hoy que es el Día Mundial del Consumidor para que toda la localidad aproveche esta atención de manera gratuita que realizamos acá a todos los consumidores de la localidad de Engativá. Actualmente tenemos y contamos con 12 casas del consumidor en 12 localidades y es una oportunidad perfecta para que acudan a esta casa y aquí les resolvimos su problema al consumidor colombiano.